Vamos a conversar un poco sobre la filtración de los datos en esta clase, pues resulta ser que esto puede ser cualquier incidente o ataque de ciberseguridad en el que una persona no autorizada vea, robe o utilice información sensible o confidencial. Estas filtraciones de datos pueden dañar mucho la reputación de tu empresa y fomentar mucha desconfianza entre los clientes y socios. Una filtración de datos puede dar lugar a muchas consecuencias como lo es el caso de la pérdida de la propiedad intelectual, quizás el lanzamiento de algún nuevo producto, datos también relevantes de los usuarios, cuentas claves, contraseñas sensibles del negocio que pueden afectar bastante todo lo que sería un ambiente de negocios. También estas violaciones de datos o filtraciones tienen implicaciones regulatorias que resultan muchas veces en pérdidas financieras. El impacto de este tipo de filtraciones de datos en la empresa puede también afectar mucho el valor de estas en el mercado. Pueden surgir también muchas responsabilidades legales y contractuales. También existen algunos gastos financieros. Los gastos financieros pueden incurrir inclusive en el resultado quizás de la respuesta de los incidentes, así como los análisis forenses y todo este tipo de información que debemos o deben tener para investigar todo lo que es una filtración de datos. Resulta ser que para definir el valor comercial de los datos muchas veces y su impacto es esencial para tu organización ya que debe poseer todos los datos bien resguardados. La protección de estos está evolucionando hacia una cuestión que tiene que ver más con lo que son los datos y el acceso a ellos. Muchos datos accesibles a través de internet son el activo más vulnerable a una configuración incorrecta o a una explotación de vulnerabilidades. Muchas de las técnicas de cifrado pueden proteger tus datos, pero también pueden obstaculizar el rendimiento de tu sistema y hacer que las aplicaciones sean mucho menos fáciles de usar. Un plan de respuesta a incidentes sólidos y bien probado debes considerarlo muy bien, ya que tu proveedor de la nube, así como ciertas leyes de privacidad de datos, van a ayudarte en cuanto a lo que sería la recuperación de algún tipo de filtración en tus datos. Pues resulta ser que en el caso de Amazon Web Services existen varias opciones para controlar todo este caso de la filtración de datos. Pero ¿cómo lo controlamos? Pues muy sencillo, encriptando nuestros datos para poder tener o asegurar la seguridad de ellos. Puedes utilizar el servicio de administración de claves de AWS KMS, que permite encriptar fácilmente datos con tus propias claves. También Amazon S3 encripta muy bien los objetos antes de almacenarlos en discos en los centros de datos de Amazon Web Services y los desencripta cuando se acceden a ellos. En el caso de Amazon RDS, este también proporciona una encriptación para sus recursos y puedes utilizar la encriptación también de DynamoDB para firmar datos en tus aplicaciones. Esto te va a ayudar a que no cualquiera que no tenga esta firma dentro de tu aplicación pueda ingresar a los datos que ella contiene. También el Lambda File System permite conectar un sistema de archivos de Amazon Elastics File System a una función Lambda para compartir datos entre invocaciones de diversas funciones. Como puedes darte cuenta, este caso de la filtración de los datos conlleva mucho de lo que es la parte personal de cada quien. Debes tener en cuenta que muchas veces el factor humano es sumamente importante en este caso y es necesario tener o contar con las experticias o con alguien que tenga la experiencia necesaria en el caso de lo que sería la violación de datos y la configuración de los sitios que requerimos, así como de los diversos servicios para nosotros no presentar problemas a futuro, más que sentarnos a esperar a que nuestros clientes trabajen con la mayor comodidad y seguridad posible. Hasta aquí llega esta clase, espero haya sido de tu agrado, nos vemos en el siguiente comando.